13 horas con 32 minutos, abrimos este espacio de entrevista, saludamos y damos la bienvenida a Andrés Vicuña, médico e investigador, para conversar justamente sobre este anuncio que se dio la noche de este martes, de que ya existe el primer caso de Omicron aquí en el Ecuador, y lo que se pregunta a la ciudadanía es justamente si las medidas que ha adoptado el gobierno son suficientes para contener, sabemos que es una variante que triplica o se multiplica mucho más rápido en el tema de contagios. Andrés, bienvenido, te saluda Patricio Peralta. Cuéntanos, ¿cuáles son estas alertas que debe tener en cuenta el gobierno nacional justamente para mitigar en lo posible que los contagios incrementen de manera exponencial? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público, y efectivamente, bueno, ya se confirmó lo que todo mundo esperábamos, y es precisamente la llegada de la variante Omicron. Lo que llama la atención aquí es que, independientemente de las medidas que se adoptaron, ya existía la alerta, y por supuesto había la indicación de que pacientes provenientes o viajeros provenientes de estos países, incluidos Sudáfrica, no podían ingresar, tenían que tener un cerco epidemiológico mucho más estricto. Sin embargo, mirad lo que pasó, llego por Panamá, tengo entendido en redes, también he visto que hay gente que dice que ha llegado también de África y no ha pasado nada, entonces yo creo que ahí está algo fallando. En todo caso, en todo caso, efectivamente esta variante del SARS-CoV-2, esta Omicron, efectivamente está demostrando ser mucho más agresiva en el sentido de la diseminación. Entonces, eso nos obliga a que, independientemente de las medidas que implantó el gobierno, por supuesto tenemos que nosotros contribuir a que esas medidas sean efectivas. Entonces, ahí se imponen tres cosas fundamentales, que seguiré yo insistiendo en eso. Vacunación, o sea, completar el esquema, ponerse el refuerzo, el refuerzo, ya vamos a hablar de eso en un momento, el uso de la mascarilla y, por supuesto, el distanciamiento social. Es difícil en estas épocas, pero hay que hacer un esfuerzo porque si no, se va a descontrolar. Claro, justamente este anuncio del mandatario fue el 29 de noviembre en el que dijo que no se va a permitir el ingreso al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito, sea Sudáfrica, Egipto, entre otros. Sin embargo, se da este viaje, ingresan en un vuelo de Panamá-Quito con 150 personas. Estas personas deberían estar en aislamiento por cuánto tiempo con el tema de la vacunación, incluso podrían ser indetectables, no manifestar síntomas en ese sentido. ¿Les debería hacer a todas estas personas una prueba de secuenciación para saber si tienen esta variante? Correcto, el aislamiento es fundamental en este caso, independientemente de que se les haya hecho alguna prueba y salga negativa. ¿Por qué? Porque recuerden que las pruebas se hacen positivas después de los cinco días, o sea, es decir, que todavía puede ser que alguien no se haya detectado. Segundo, se ha demostrado que la presencia de la enfermedad generalmente produce casos leves a la gente que está vacunada, por supuesto, y si están viajando es porque se supone que están vacunados, ¿verdad? Entonces, y casos leves o asintomáticos. Entonces, eso hace pensar aún más todavía que tienen que hacer el aislamiento. El aislamiento está dado por diez días inicialmente, luego hay que hacer las pruebas, y efectivamente en diez días ya se debería expresar, si es que el virus lo tienen, expresarse en una prueba de antígenos o una PCR, ¿no? Entonces, tienen que hacer ese aislamiento. Desgraciadamente, este caso se fue de las manos. Esperemos que no suceda con otros casos también. Claro, ahora justamente uno de los, de las recomendaciones justamente para combatir que se propague el COVID-19 y estas variantes que también hay, es el tema de la vacunación, y hay una preocupación en el tema del refuerzo, porque muchas personas por desinformación temen vacunarse con otra, otra, otra vacuna, otra farmacéutica que no sea la que tuvieron en sus dos primeras dosis, temen justamente en que, en combinar estas, estas vacunas. ¿Cuál es, digamos, acá el estudio científico? ¿Cuál es lo que se tienen los datos con respecto al refuerzo? Porque tenemos un porcentaje, me parece que es del 75% a nivel nacional de vacunación, y ahora viene el refuerzo, pero hay este temor todavía. ¿Cuáles son los datos científicos al respecto? Sí, al principio, obviamente, se pensaba que si uno se vacunó con X vacuna, Pfizer, Moderna, en nuestro caso Sinovac, que se utilizó muchísimo, se tenía que seguir utilizando la misma vacuna. Pero se ha demostrado que cuando uno hace una vacunación, un refuerzo con otra vacuna, eso se le llama método heterólogo, entonces, más bien el resultado, la inmunidad que se logra es mucho mayor que la que se logra con la misma vacuna, o sea, más bien el dato es todo lo contrario, es mucho mejor combinar las vacunas que no hacerlo. Entonces, por eso se le pide a la población que esté tranquila, que lo que se está haciendo ya está demostrado, porque esto se viene haciendo en otros países, se han hecho estudios previos para poder autorizarlo, y el resultado es mucho mejor. Ahora, más que eso, más que eso, y hay que tener mucho cuidado con la llegada de Ómicron, el problema es que se ha detectado que la protección de la variante Ómicron con las vacunas, o con la segunda dosis, ha bajado bastante. Es decir, si antes teníamos una protección, por ejemplo, para la variante Delta, de un 87%, actualmente, con Pfizer, por ejemplo, los datos que tenemos, es que la protección es del 35% para el contagio. Sin embargo, con el refuerzo, sube al 48%. Entonces, más aún todavía se impone el tema del refuerzo de la vacuna. No hay problema que sea otra vacuna. Claro. Aparte de esto, el gobierno, justamente el COE nacional, el día de ayer, emitió algunas medidas justamente para esta época, que vienen más reuniones sociales, el tema de Navidad, el tema de fin de año, que convoca siempre a familias, barrios, a realizar ciertos festejos, ciertas celebraciones. En ese sentido, el COE ha pedido al municipio, a los municipios, justamente como controlar que no haya la quema de años viejos, controlar que no se tome la vía pública. Aparte de eso, ¿debería tomar otras medidas el gobierno nacional? En otros países cerraron nuevamente fronteras, en otros países con la Omicron tomaron medidas de restricción, de cuarentena nuevamente, y Ecuador aún con el primer caso no se ha pronunciado con medidas un poco más estrictas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay que recordar que cuando recién comenzó la pandemia, ya hace casi dos años, si usted recuerda pasó lo mismo, ya se venían dando alertas, ya se venían produciendo problemas en otros países, recuerde que esto comenzó en diciembre del 2019, y por eso se llama COVID-19, sin embargo aquí el país recién las medidas estrictas se tomaron, creo que en marzo, entonces yo espero que no suceda lo mismo. Las medidas sirven, todo sirve, yo creo que aquí también tenemos que jugar un poquito por el tema económico, no podemos volver a encerrarnos, estamos clarísimos de eso, pero sí hay que evitar las aglomeraciones. Pero más que las medidas del gobierno, yo quiero insistir en esto, mire, podemos poner todos los aforos que sea, pero si seguimos, por ejemplo, llenando las metrovías, seguimos llegando, llenando el transporte público atiborrado de gente porque ahí no hay ningún control, no vamos a lograr nada, porque esos son los focos de infección. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Insisto, nos queda es poner de nuestra parte, al menos lo que es la mascarilla, evitar los sintios concurridos, evitar las aglomeraciones familiares, por lo menos reducirlo al mínimo posible, hacerlo en un espacio amplio, por ejemplo, no en la casa, en el patio, por ejemplo. Entonces, eso va a ayudar a que un poco mitigar esto, porque, insisto, la Omicron ha demostrado, está demostrando hasta el momento, que tiene una diseminación mucho más rápido, estamos hablando de cuatro o cinco veces más que las variantes anteriores. Claro, en ese sentido también está en duda, digamos, el retorno a clases con respecto a los niños. ¿Cómo afecta la variante Omicron a los niños, a los adolescentes? ¿Cómo ha sido, digamos, este impacto que ha tenido en esta población? Porque en las otras variantes, en los primeros casos, justamente, no presentaban síntomas o había otro tipo de afectaciones, pero que casi siempre pasaban desapercibidas y eran justamente los niños quienes llevaban, a veces, la enfermedad a la casa, porque no manifestaban síntomas. Ahora, ¿cómo es con la variante Omicron? ¿También se mantienen asintomáticos o también con los niños ya presentan igual síntomas? Bueno, recién estamos conociendo qué es lo que está pasando con Omicron. Recordemos que recién fue ahora en el mes de noviembre que apareció, que no estoy mal, fue el 11 de noviembre que se detectó en África. Entonces, recién estamos conociendo cómo se está manifestando. Los primeros datos que tenemos es que la enfermedad no es más grave que la variante anterior, que la variante Delta. Eso no significa que no sea grave. No es más grave, sigue siendo una enfermedad grave. Por lo tanto, se esperaría que la sintomatología, mejor dicho, que la gravedad de los síntomas sea similar a las anteriores. Claro, ahora tenemos una población más protegida con las vacunas. Las vacunas, en especial, sí están protegiendo todavía, para esta variante Omicron, se espera que la protección sea alta para lo que es hospitalización, para lo que es casos graves y para lo que es letalidad. Eso también, bueno, en las personas vacunadas, ¿no? Por eso se insiste aún más en las personas que no se han vacunado porque ellos son el caldo de cultivo para que sigan apareciendo estas variantes, ¿no? El otro día me preguntaban qué le puedo yo decir a una persona que sigue insistiendo que no se vacunen porque igual me puedo infectar. Bueno, díganle sencillamente que la persona que no se vacuna tiene el riesgo de hospitalizarse, morir, causar un sufrimiento terrible a esa persona, a la familia, el problema económico que eso significa. Entonces, eso es un problema para las personas que no se vacunan. Volviendo, y para contestar su pregunta, sí, el tema de las clases, bueno, en la costa, usted sabe, están suspendidas hasta el próximo año. En la sierra hay que seguir manteniendo las medidas. Aquí también hay un... El otro día escuchamos a una persona experta en pedagogía que está afectando mucho la educación telemática y tiene que volver los niños a la escuela. Bueno, hay medidas que tomar. En los niños se espera que sea igual que las otras variantes, que no sea tan grave, que sean menores los síntomas. Así que tomando las medidas respectivas y a los niños están vacunados, y hasta están vacunando la gran mayoría, entonces yo creo que podría mantenerse y esperar al ciclocosta a ver qué pasa. Espero que nos encuentre mejor preparados también. Claro, y justamente el tema de la prevención es importantísimo para no terminar en estos episodios de colapso sanitario que tuvimos en un inicio de la pandemia. Y en esas medidas de prevención, retomando justamente lo del inicio del tema de los vuelos, se prohibió justamente el ingreso de estas personas, aunque se haya dado con este paciente, pero esta variante ya está en 75 países, ya está en otras partes del mundo. ¿Cómo hay un poco que tratar de controlar eso? ¿Cómo sería, digamos, el protocolo que debería haber en los aeropuertos de ingreso de estas personas de otros países donde ya se registra justamente esta variante? ¿Aislamientos? Sí, bueno, lo que tenemos a la mano, las pruebas. Ya con una prueba, lo que pasa es que la prueba de antígeno te puede demostrar la presencia del virus en la garganta, es decir, todavía te permite por lo menos controlar al menos que la persona que entra al país no trae el virus en ese momento. Sabemos que no es infalible, que no es 100% el resultado, pero por lo menos sí nos da esta seguridad. Y como han hecho otros países, insisto, hay países que son, que tienen un problema muy grave. ¿Qué es lo que pasa en África? En África, hablemos de Sudáfrica, hablemos de Botswana que fue donde se detectó el virus, los porcentajes de vacunación son muy bajos todavía. Estamos hablando de menos del 15% de la población y si comparamos con nosotros o países europeos que están encima del 70%, entonces, sí, en esos países sería importantísimo restringir la llegada de las personas, pedirles pruebas y si es necesario un aislamiento. Estamos hablando de un problema de salud grave y lo que no queremos es volver a las situaciones anteriores y peor al aislamiento porque eso sí va a ser fatal para nuestra economía. Claro, el tema diagnóstico es también importante y he escuchado muchas voces de parte de familia, amigos, compañeros, igual, con respecto a qué momento se tiene que tomar la prueba. Vivimos el año anterior haciéndonos prueba muchos de nosotros a cada rato por el tema del trabajo, familia, etcétera, pero ahora un poco por el tema de que la gente se ha relajado también, a veces da muchos días o da un espacio, una ventana muy amplia para realizarse una prueba, piensan que, claro, la gripe por el tema también del clima, de las lluvias acá en Quito y en otras zonas, pues, afecta a la gripe común que se tenía antes, pero también podría ser COVID, ahora todo es COVID hasta que se muestre lo contrario. ¿Cuándo sería el tiempo indicado justamente desde que se presentan síntomas por ahí, quizás un dolor en la garganta, los estornudos constantes, ¿cuándo sería justamente este espacio ideal para evitar contagiar y tener un diagnóstico a tiempo? En este punto es importante que también se conozca que la sintomatología de Ómicron, al menos lo que se está viendo, es distinta, o sea, ya no es el típico cuadro de fiebre, malestar, falta de olfato y de gusto, no se está presentando así, se está presentando más bien como un catarro, congestión nasal, rinorrea y mucha sequedad e irritación de la garganta, eso va a confundir aún más todavía a la población, ¿qué es lo que nosotros aconsejamos? Primero, bueno, ante un síntoma sospechoso, obviamente consultar a un médico, él sabrá dirigir mejor, ¿no? Pero tampoco queremos que se llegue un poco al trauma ese de que cualquier cosa ya es COVID, entonces, si la persona sospecha por los síntomas o porque ha tenido un contacto sospechoso de que pudiera tenerlo, lo primero que se recomienda es el uso de la mascarilla constantemente y aislarse en la casa, al menos los 10 días, ¿no? Eso no significa que, evitar la movilidad de esa persona, aislarlo un poco hasta confirmar. Recuerden que después de 5 días recién se puede saber si se tiene el virus, así que inmediatamente una prueba no te va a salir positiva. y peor aún, las pruebas negativas tampoco te demuestran 100% de que lo son. Así que, consejo sano, consultar al médico si hay sospecha o un síntoma sospechoso, usar la mascarilla, aislarse por lo menos 10 días y esperar. Claro, y en ese sentido sería lo más adecuado ir directamente a una prueba PCR o una prueba de antígenos por el tema económico, me refiero, también podría ser, digamos, de ayuda para el tema, para el diagnóstico, porque en un inicio pues era la prueba PCR la que tiene la última palabra, ahora no sé cómo está con la variante igual, la Omicron se lo puede detectar igual únicamente con la PCR o con la prueba de antígenos también nos puede ayudar a tener un diagnóstico. Las pruebas que se disponen ahora están detectando Omicron igual se están actualizando las pruebas para que sea más fidedigna como el resultado, pero sí están detectando el Omicron. La prueba indicada aquí, después de los 5 días se puede hacer una prueba de antígenos, pero una prueba que no es tan costosa y es bastante segura por ejemplo es la de antígenos faríngeos porque esa detecta la presencia del virus en la garganta en ese momento. Lo que no te puede confirmar es que si tuviste la enfermedad la prueba de antígenos sí te da ese resultado. Entonces lo ideal aquí sería si es que se esperaron los 5 días la prueba de antígenos perdón, la prueba de sangre de antígenos sanguíneos y si se sospecha la presencia del virus en el momento ahí sí es un antígeno naso faríngeo. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias Andrés Vicuña médico e investigador una final recomendación para todos los que nos están escuchando en este momento. Sí, hay tres pilares insisto vamos a seguir insistiendo en esto no lo digo yo lo dice la Organización Mundial de la Salud hay tres pilares en el combate contra el coronavirus uno la vacunación tenemos que terminar de los esquemas de vacunación para los que no los tengan y ponerse el refuerzo recuerden en nuestro país ya se están poniendo los refuerzos después de los 60 días de la segunda dosis por lo tanto hay mucha población que está entrando ya en este momento para el refuerzo el refuerzo aumenta muchísimo la protección para casos graves emergencia y fatalidad e incluso el porcentaje todavía sigue siendo alto para la diseminación segundo el uso de la mascarilla todo el tiempo no es porque si estoy con mi con mi primo mi hermano no, uno no sabe dónde estuvo el primo el hermano con quien saludó en qué bus anduvo uso de la mascarilla y tercero el distanciamiento son tres cosas que no van a cambiar que nos van a permitir dar de nuestra parte y evitar que el problema se siga creciendo Listo, muchísimas gracias Andrés Vicuña médico e investigador ya lo escucharon las recomendaciones evitar aglomeraciones la mascarilla y la vacunación nosotros nos vamos una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su segunda emisión